Hola chiquitas hermosas, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo este video de mis productos terminados. Ya tenía muchísimo tiempo que no hacía este video, porque como ustedes saben, yo soy muy difícil de cambiar mis productos. Yo los quiero porque me funcionan, siento que me funcionan a la perfección. Y entonces, solo les quiero hacer una mini reseña de cómo me han funcionado y por qué no los cambio. Y también les quiero comentar de que hace como tres meses, ustedes saben que cuando entra el otoño los días se acortan más rápido y pues uno con las prisas anda en friega y no tiene una chance de plancharse el cabello. Y por comodidad, pues descubre uno cosas que le encajan a la perfección en su estilo de vida. Una madre apurada y con múltiples actividades, pues necesita estar lista en un dos por tres. Y qué más que aceptar nuestro cabello como Dios nos lo trajo al mundo. Nada más darle un realce y a veces no lo descubrimos. Ahí tenemos cosas maravillosas que podemos realzar. Y por andar re embobadas o con muchas actividades, pues no nos pulimos chiquitas. Entonces me pulí para sacar esta versión de mí. Y creo que me encantó y me encaja a la perfección en estos días que se pasan volando y que no tenemos tiempo para plancharnos y para hacernos muchas cosas. Así que hace tres meses descubrí el método Curly Give y empecé a comprar productos para adaptar ese método a mi vida. Pero ustedes saben que uno descubre cosas y con las actividades de ama de casa y todo lo que tienes que hacer, pues hace falta tiempo para indagar más en el tema. Así que lo único que he estado haciendo del método, lo que alcancé a leer en esos días que andaba como que rebuscando cómo pulir mi imagen. Y entonces descubrí que simplemente tener un champú sin sulfatos y moldearlo con un gel, entonces pues es lo único que he hecho chiquitas, es el único cambio que he tenido para que mi cabello luzca así. Y pues ahorita les voy a enseñar en los productos terminados, los productos que he utilizado durante estos tres meses, porque una chiquita hermosa me preguntó, Elena me preguntó que era lo que estaba utilizando en el cabello, entonces ahorita la voy a sacar de dudas a la chiquita hermosa porque no he hecho nada fuera del otro mundo, simplemente cambiar mi champú y moldear el cabello con una crema y con gel. Y como los días en otoño se acortan, tenemos menos tiempo, así que una ducha rápida, una moldeada de cabello y hacer las actividades antes de que se nos vaya el sol. Es que lo que les quiero explicar, que por eso implementé este nuevo método Curliger, porque es muy práctico a la hora de necesitar tiempo en otoño, es fantástico. Y entonces el primer producto que les quiero mostrar es este champú sin sulfatos de OGX Organics y este champú me deja el cabello como muy delgadito, muy ligero, no se siente pastoso. Yo estaba utilizando anteriormente el Head & Shoulders y me lo dejaba muy pesado. Todavía no sé cómo tener adjetivos para calificar el cabello, pero lo que he sentido, el cambio que he sentido es que este me lo deja muy delgadito y muy ligero, así que por eso se pueden moldear los chinos. Y con el Head & Shoulders que estaba utilizando estaba muy pesado, entonces nada contraía el cabello. Y pues este es uno de los productos terminados que me encanta. Otro de los productos terminados es este gel de L'Oréal Paris y Invisif Fix 5. Es gel con minerales libre de alcohol y no me interesa lo que promete, sino que como ya lo probé, vi el cambio radical en mi cabello. Yo estaba utilizando primero este gel cuando empecé a hacer el cambio en mi cabello, empecé con este gel, pero me dejaba el cabello muy denso, muy pesado, otra vez como si me hubiera puesto el champú de Head & Shoulders que se siente pesado el cabello. Entonces lo que miré de diferencia es que con este los chinos se pueden separar y está el cabello muy ligero, muy moldeable. Otra vez la palabra moldeable salió a relucir con este gel. Es por eso que lo volvería a comprar chiquitas con los ojos cerrados. Otro de los productos terminados que tengo por aquí es este jabón líquido de Clinique. Y este es libre de fragancias, libre de parabenos y no tiene sulfatos. Así que está muy exquisito para la piel chiquita, la deja bien tersa, bien... No la deja estirada, no la deja... Como cuando uno se lava con el jabón que deja la piel estirada. No, este es como que humectante. Te lo lavas y deja la piel muy, muy visita. Y también tengo el paso cero de cualquier rutina de belleza. Y este es un activador de juventud. No trae... Es un suero de Lancome. Tiene 75 mililitros. Y tiene una caducidad de 12 meses. Y se los explico chiquitas porque este es un poco elevado de precio. Pero la piel lo merece porque es como un rejuvenecedor. Bueno, no hace milagros tampoco, pero de vez en cuando merece nuestra piel que la consintamos. Y a mí me encanta. Tengo dos años utilizando este y ya tengo el repuesto allá. Nada más que está un poco más chiquito porque hay de 30 mililitros también. Y este es un activador de juventud. Supuestamente no trae los componentes, pero en mi experiencia personal me encanta. Me encanta la sensación que deja. Una sensación muy ligera, muy elástica en la piel. Es... Para mí es una maravilla. Por aquí tengo esta crema con protección solar, factor 15. Y se llama Renergy Lift Multiacción. Estas chiquitas la utilizo mucho para el sol porque acuérdense de ustedes que yo les digo que cuando estoy expuesta mucho al sol, rápido se me marcan las manchas. Obvio estoy siempre aquí, pero ahora con el carro sí la utilizo mucho porque estoy saliendo todos los días. Esta también la compré el mismo día del suero y pues se me terminaron juntas. Fíjense. Un año me duraron estas cremas. Y esta dice que es reafirmante, efecto lifting, luminosidad, que da luminosidad, antiedad y antiarrugas. Aunque pues no le podemos pedir peras a los mochiquitas. Ya tengo mis 39 años así que no y mis historias que se marcan aquí. Así que simplemente por aplicarte algo, aplícatelo. Pero no... Yo soy de las que piensan que las cremas no hacen milagros. Pero pues si puedes comprártela es decisión tuya. Y entre los productos terminados tengo muchas botellitas de estas chiquitas que es el paso cero del consentimiento de mi cuerpo. Yo antes de darme la ducha siempre me doy un masaje para activar todo mi sistema inmunológico y sentirme que estoy viva. Entonces antes de la ducha un masaje con este vitamina E en forma de aceite de ajonjolí que lo absorbe mi cuerpo y me siento maravillosamente. Si me dieran la opción de dejar cosas de mi rutina de belleza pues dejaría todo. Y me quedaría con esto porque es económico, efectivo y muy práctico, natural. Que es lo más importante que buscamos para consentir nuestro cuerpo que sea matriz. Y por aquí está la primer crema que puse a prueba del método que les dije que implementé. Entonces esta me duró tres meses. Tres meses me ha durado este tarro. Solo yo me lo aplico. Ya ven que pues puede haber manos externas que tomen una porción y que se te acabe más rápido. Pero considerando que no todos los días te haces el método. Simplemente nada más cuando quieres salir a la calle. Porque cuando yo estoy aquí pues obvio ando sin ponerme mis productos de belleza. Así que tres meses me duró este que me costó 56 pesos. Y es el que combiné, combino con este gel. Y fue el resultado que me dio en el primer mes. Ustedes han visto tres meses me han visto con el cabello chino. Así que el primer mes fue el que utilicé estos dos juntos. Ahorita estoy utilizando otro shampoo y otra crema. Este cabello lo hice con esta crema. Así que después cuando ya se me termine estaré haciendo otra reseña de este producto. Por aquí tengo un producto terminado que no es mío chiquitas. Pero mire mucho el cambio en su cabello de Vicky. Porque Vicky tiene el pelo muy delgadito. Y entonces le compré este shampoo en Walmart. Y también me duró tres meses miren. Ya se le terminó. Es aroma tutti frutti. Y lo que les quiero platicar de este. Que es para niñas que tienen el cabello muy delgadito. Y tiene shampoo, acondicionador y gel. Los tres al mismo tiempo. Y le queda muy lacio chiquitas. Muy hermoso. Como que su pelo todavía está virgen. Todavía no tiene químicos ni nada. Y entonces estos shampoos que no tienen tantos químicos. Les va genial a las niñas. Y aquí les dejo la botella por si se lo quieren comprar a sus chiquitinas. Les va a quedar el cabello muy lacio y muy perfecto. Porque he probado otros que le dejan el cabello pesado. A veces le atacaba el de Head & Shoulders. Y le dejaba otra textura en el cabello. Así que este es perfecto. No sé si le compro el mismo. Pero voy a ver si prueba otro. Se queda con el mismo. Es perfecto. Y por aquí tengo estas dos botellas de Pantene. Espuma para rizos de efecto rizos definidos. Estas espumas. He tenido muy mala experiencia con ellas. Porque esta la compré en Puerto Vallarta. Cuando me fui. Pero que creen que la compré en una farmacia. Donde le daba mucho el sol. Y la tenían ahí expuesta al sol. Entonces cuando la quise abrir. Ya no salía nada. Y pues ni modo de regresarme. Ya andaba queriendo ir a la playa. Así que se quedó llena chiquitas. He tenido muy mala experiencia con esta. Esta fui a Leishiri a comprarla. Y cuando llegué aquí. Miren no tenía el dispensador. Así que. Pues no sé qué pensar de estas. Nunca las utilicé. Y finalmente uno de mis productos terminados. Que no es recomendable hacerlo muy profundamente. Pero por encimita y en esos días donde se te sale todo el aroma. Que es el día del periodo. Yo utilizo el jabón íntimo este de Nivea. Por su aroma. He estado utilizando otros. Y el que me ha convencido siempre es este. Así que es un producto terminado. Que hay que manejarlo con mucho cuidado. Para no lastimar el pH natural de nuestra vagina chiquitas. Son todos los productos terminados. Que son mis favoritos. No puedo hacerles un video de favoritos. Porque yo no cambio mucho de productos. Yo ya voy a lo seguro. Y de todo lo que les presenté. Lo único que no volvería a comprar. Pues como que no me dan ganas de darle otra oportunidad. Las Pantene. Como que me están dando un mensaje subliminal de no comprarlas. Pero ya después ustedes sabrán si le di una segunda oportunidad. Pero todos los demás. Pues voy a seguir utilizándolos. Porque me encantan. Espero que les haya gustado este video de productos terminados. Y pues tomen una guía para sus próximas compras. Y también chiquitas les recuerdo que en la cajita de información. Déjenme sus comentarios de que productos utilizan ustedes. Para también yo pues tratar de decirle a mi cerebro que indague otras cosas. Porque ustedes saben que cuando al cerebro le ponemos una. Una imagen es difícil deshacerse de ella. Entonces yo siempre quiero experimentar otras cosas. Y regreso a lo mismo. Y regreso a lo mismo. Y regreso a lo mismo. Platíquenme que maravillas utilizan ustedes chiquitas. Nos vemos en un próximo video. Les mando besos y abrazos. Bye bye. Bye bye.